A esta hora abrimos la carpeta A esta hora abrimos la carpeta de Fútbol Sala con un invitado ilustre que está esta noche con nosotros aquí en Todo al Verde es nada más y nada menos que el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano un histórico y al que agradecemos que esté con nosotros en Todo al Verde Don Javier, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, un placer estar aquí Bienvenido a su casa, bienvenido al Benito Villamarín, a VT Televisión Muchas gracias, además lo siento, siento como mi casa Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, muy feliz, estoy en una ciudad maravillosa, en un club ejemplar y es, como he dicho, mi segunda familia, encantado Ahora hablaremos de Javier Lozano que tiene historias e historias importantísimas a sus espaldas campeonatos del mundo, campeonatos europeos, charlas formativas, escritor medallas y distribuciones al más alto nivel es decir, es un invitado de lujo el que tenemos hoy en Todo al Verde Pero si me permite Javier, le quiero preguntar en portada, al inicio de esta entrevista por algo que es actualidad, por el tema de la Superliga que se ha hablado desde ayer en todos los foros futbolísticos del mundo ¿Qué le parece esta determinación que han tomado 12 clubes poderosos de Europa de querer independizarse y hacer una liga por su cuenta? ¿Cómo lo ves desde la experiencia de Javier Lozano? Bueno, habría que verlo con mucho más detenimiento, conocer, tener mucha más información pero sí, a bote pronto, es una bomba en los cimientos de un estatus quo A mí me produce personalmente un poco de miedo Yo creo que esto no es una partida mucho más que se nos escapa Es una partida de alto rango donde no va a llegar Eso espero, que no llegue a ser una realidad pero es una partida bien, que se ha jugado además de manera, digamos, preparada En cuanto a la repercusión, imaginando que de verdad se hiciera realidad Pues mira, el fútbol es una industria, efectivamente Pero una industria que vende sus objetos sociales fabricar sueños e ilusiones Evidentemente con la creación de esta Superliga se cortan de raíz Es que, ¿qué ilusión le va a quedar a sitios pequeños? Bueno, ya no te hablo de Sevilla, pero al Eibar, al propio Villarreal ¿Qué ilusión van a tener si ya está cercenada? Llegar a Europa Es que se rompe el orden social del fútbol E incluso su objeto de vida, ¿no? Porque el fútbol ha sido siempre una herramienta De un claro acento social Es muy complicado Se mercantiliza todo, el fútbol romántico se pierde Y creo que los más poderosos van a ganar más Y los menos poderosos van a volver a ser menos poderosos Sí, se crea el grupo Bilderberg En vez de la economía del fútbol Muy peligroso Además es que se rompe el orden social del fútbol Vuelvo a insistir Es una industria que fabrica, que solo vende sueños e ilusiones Y alrededor de eso se ha generado una industria Pero el core del negocio es las ilusiones Claro, una liga cerrada, olvídate Ya no hay ilusiones Ya no puede acceder el mérito El mérito en el campo Ya no puede acceder Es que ya tienes que ser del club Ya tienes una tarjeta VIP Y si no, para mí, a lo mejor Porque yo pertenezco a una generación Donde el fútbol es el romanticismo Y sobre todo un instrumento social Un ascensor social Un sitio donde la grada se iguala el magistrado con un albañil El abogado con un electricista Todos somos lo mismo Todos compartimos ese amor Esa camiseta emocional Y nos abrazamos Es decir, no hay clases El fútbol es muy bonito Si no se pierde los valores originales del fútbol Pero es mi opinión Me falta mucha información Pero yo espero que no llegue a salir Y que esto sea una jugada estratégica Estoy de acuerdo con Javier Lozano Creo que esto va a ser una partida larga de ajedrez Y además va a haber mucha estrategia Le digo porque es una persona Javier Lozano que entiende mucho Ha estado años también trabajando en el Real Madrid Conoce a Florentino Pérez Que es el impulsor de todo esto Y le hablo desde la óptica verde y blanca Desde la óptica del Real Betis Balompié Que bueno, todo esto provocaría una situación Como dice Javier Lozano Complicada para equipos que no tienen esa fortaleza Pero Florentino Pérez cuando se empeña en este tipo de situaciones Y lanza el pulso La partida se puede decir ha comenzado Ha comenzado, Javier Sí, 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 yo estoy convencido Además Por el perfil de él Que es un estratega Es un hombre que guarda muy bien los tiempos Él y todo el grupo que la acompaña Esto no es un calentón Perdón por la expresión No es un arrebato Esto está muy bien diseñado Muy bien preparado Y manejando los tiempos Justo dos días O un día antes de que el comité ejecutivo Aprobara la nueva Champions Que además han estado participando Estos clubes Estos clubes que ahora quieren crear la Superliga Han estado participando en el diseño de la nueva Champions Por eso yo entendía Aunque no comparto Las palabras del presidente de la UEFA Porque son impropias De un cargo como suyo Pero claro En ese momento Él lo que se sintió Estradicionado Porque había tenido al lado Hasta diez minutos antes A todos aquellos Que le hicieron un bruto A Julio César Pero bueno Vamos a ver Bueno la situación Vuelvo a decir Que nos ha estallado A los clubes A nivel Grande A nivel transatlántico europeo Y luego a clubes más pequeños Y que vamos a ver Que final tiene Pero que puede tener consecuencias Bueno Tenemos aquí un campeón del mundo Que ha conseguido Pues dos veces El oro mundial En fútbol de Sala Tiene varios europeos Comenzó Javier Lozano Con un subcampeonato En San Jordi En 1996 Que fue la antesala Javier A lo que luego vendría ¿No? ¿Te acuerdas de aquello? ¿De aquel partido en San Jordi? Me acuerdo perfectamente De toda mi trayectoria De los 16 años Que hemos seleccionado nacional Me acuerdo de los detalles Tengo una memoria Para eso solo Selectiva Sí Bueno yo En enero de 2002 Me contrata la federación Era un crío Que no tenía ni idea de esto Era un exjugador Que llevaba cuatro Maestros de escuela Y ese primer mundial Quedamos terceros en Hong Kong Veníamos de ser novenos Del mundo de España Y ahí quedamos Y en el de San Jordi Que ya habíamos tenido Cuatro años Para prepararlo Llegamos a la final Hicimos un mundial maravilloso Pero en la final La pifié yo Así de claro Me cargué yo a la final Sí Sí Porque yo me Me descontrolé emocionalmente Mucha presión quizás ¿No? Jugando aquí en casa Mucha presión Miles de personas en el pabellón Y porque además nosotros En aquella época No hablaba de nosotros Ni de nuestras familias En el fútbol sala Teníamos un cliché Que era de los gorditos O sea que no teníamos Ni una nota informativa Y de pronto Durante ese mundial Además fue increciendo Porque hicimos un grandísimo mundial Empezamos a ilusionar Empezamos a llenar En todos los partidos Se generó una bola Informativa Y todos los días Todos los periódicos Entrevistas Claro Son situaciones Que no controlábamos Y que yo tenía que haber sido El dique Porque los entrenadores Somos amplificadores emocionales Para lo bueno Y para lo malo Si yo estoy nervioso Los jugadores están atacados En los nervios Sobrepasados Claro Si yo estoy tranquilo Ellos tienen confianza Y yo no controlaba ese error No sabía Pero como todo en la vida Si no eres muy torpe Los errores son experiencias De aprendizaje Y gracias a ese mundial A esa pifia que hice yo Yo creo sinceramente Que y está feo que lo diga Pero creo que el siguiente mundial Guatemala Que fue nuestra primera estrella Hice una dirección Una gestión del grupo Creo que rayado En sobresaliente ¿Por qué? Porque como yo vi Que yo tenía un déficit En detectar las emociones Y en controlarlas Pues me fui a Daniel Goleman El padre de la inteligencia emocional Me puse a empapar Escuché a muchos psicólogos Empecé a descubrir la neurociencia Y al final Empecé a descubrir Que las emociones Las tenemos todos Y la diferencia De unos y otros Primero reconocerlas Y luego controlarlas Fíjate que final de partido Eso me ayudó muchísimo Pues eso fue una dirección En el mundial Había 10.000 personas Y yo estaba súper tranquilo Súper controlando Poniendo el foco En el objetivo Que era el partido No pensaba Ni en la prensa Ni en las consecuencias Ni nada Fijaos Fijaos que al boroto Pues yo estaba saludando Tranquilamente Consolando al entrador rival La paciencia Y el saber estar ya Del ganador Que años antes Como dije Se sintió sobrepasado En San Jordi Claro Es que la vida es así Lo que pasa es que los latinos El concepto error Lo traducimos en una lacra En un estigma social Ah, fracasado Es que yo me quedo Con el concepto americano Claro De perdedor O si quieres De error Es una oportunidad De aprendizaje Tú ya tienes una experiencia Ya sabes Que ahí no Que así no Ese camino Te conduce a un error Entonces Eso es aprendizaje Pero para eso se necesita Bueno, pues Tener autocrítica Tener humildad Claro Y saber Y aprender de las situaciones Este es el mundial de Guatemala Luego llega el oro En el año 2004 En Taipei En China Mira que imagen Javier Lozano Mira que imagen más bonita También histórica De ese mundial Que iba a ser el segundo Segundo Para el fútbol Para el fútbol Las dos estrellas que tenemos Este fue Totalmente diferente Además Mira que jovencito Javier Lozano No teníamos Fue curioso Porque además Lo que es a la experiencia Teníamos un equipo Objetivamente Bastante Menor en calidad Que el de Guatemala Bastante Pero Ya teníamos La convicción La fortaleza Mental Éramos un equipo Muy fuerte mentalmente Y además Ocurrió una cosa Y un detalle Muy importante Que yo creo que Que desvela Como éramos Este equipo Antes Justo Cuando voy a dar la lista En la última jornada De la liga Pero sencillamente Daniel Ibañez Que era nuestro mejor jugador Con mucha diferencia Hasta hace horas Ha sido director Deportivo De nuestro club de fútbol Hasta hace unas horas Sí, sí, sí Entonces Justo se rompe El menisco En el último partido Antes de dar la lista Los cuatro veteranos Que quedaban de Guatemala Esto es un drama Pero seguro que llega Yo hablo con el médico suyo Y le dice Sí, sí Pues seguramente Llegue a semifinales Del mundial Te lo puedes llevar Entonces yo Hago una consulta Antes de dar la lista A una consulta Oye Quique ¿Tú qué harías? Yo me lo llevaría Porque Dani es muy importante Oye Julio Tú Dani tiene que ir Y pues es que Bueno, que llega Los cuatro Al día siguiente Lista Dani no está Dice ¿Por qué? Y me dicen Oye, capullo Oye, ¿por qué nos preguntas? Digo Porque vuestro silencio Me transmitieron Mucha dependencia Mucho miedo Y yo no puedo tener Un jugador allí Y tú no puedes estar Jugándote Del día a día En el minuto a minuto Del partido Pensando que bueno Cuando venga Dani Ya nos resolverá Porque al final En un mundial En un campeonato Te quedas fuera Porque tienes que jugar Cada minuto Cada partido Como si fuera el último Entonces Yo les Pues como Conquistador este Que quemó las naves Para no tener Para no En México creo que fue Para no tener La tentación de volverte Dices bueno ya No tenemos naves O morimos O conquistamos Quemar las naves Quemar las naves Sí señor Fueron mundiales En Guatemala En China Hubo una plata Antes en España Luego Javier Lozano Tiene en su corazón Europeos ¿No? Los conseguidos en Córdoba En Moscú En Chequia Y luego es alguien Estudioso Alguien al que Además de haber sido Jugador Haber sido entrenador Te gusta mucho la formación Javier Enseñar Enseñar al personal Que quizás es algo Muy bonito Sí bueno Es mi pasión Mi devoción Yo me dedico a la gestión Como profesión Estudio de magisterio Pero me di cuenta Estaban unos seis meses En un colegio Y dije Algo tan bonito Como la formación Voy a acabar odiándola Porque se ha convertido En mi profesión Y eso Entonces Bueno yo hice Luego estuve en una escuela De negocios Tres años Porque la gestión Me apasionaba Y de hecho Me llevo Dedicando y ganándome El pan con eso Y siendo seleccionador A mí me presionaba Mucho la federación Para dedicarme Solo a la selección Yo le decía Que no Que mientras que lo pudiera Congeniar O compaginar Yo me iba por las mañanas Con mi coche Trabajaba A las tres Me iba a la federación Y entonces la formación Me llena el alma Me siento muy realizado Poder compartir conocimientos Poder escuchar Porque si tú eres No eres muy torpe Un profesor O un Un conferenciante Sabe escuchar Y aprendes muchísimo Y yo disfruto una barbaridad Me encanta Creo que soy algo Soy didáctico Y tengo pasión Sé transmitir las cosas Como las siento Qué bonito Y mucha experiencia además Y eso hay que transmitirlo Y saberlo transmitir Como hace Javier Lozano ¿Cómo está la salud Del fútbol Sala Nacional Javier Lozano? Pues como ahora mismo La del fútbol Casi Con terremotos Con minas Antipersonas Está el campo plagado De minas Antipersonas Hay que mejorarla Un poco Bueno Estamos en nuestro mejor momento Histórico Mira Nosotros cuando Llegamos a Como presidente Yo como presidente Y mi equipo de trabajo Fue hace 11 Casi 12 años Porque Estaba en quiebra Debíamos 4 millones de euros Los clubes se caían Con pies de barro Se caían Era la crisis Y a mí Ángel María Villán Me dijo Mira O lo salvas tú O no lo salva nadie Tenemos que cerrar El auditor dijo Esto hay que cerrar 4 millones en aquella época Somos un deporte Bueno A partir de ahí Hicimos un plan severísimo Lo solucionamos Y pusimos todo el esfuerzo En crear clubes En vez de equipos Entonces Incidimos mucho En la normativa Para mejorar la imagen Para las retransmisiones Para crear el fan engagement Empezar a unirnos A la red social De la ciudad Donde vivían Entonces empezó La gente A sentirse identificado A tener sentimiento De pertenencia Con el club Es decir Empezamos a crear Estructuras de clubes Para mí el culme Fue en 2018 En la Copa de España Que hicimos En el Within Center Donde reventamos Fue una explosión De lo que es Un evento De máxima categoría Me lo dijo El propio Manuel Saucedo Que es el director De Fue el director De marca De marca Muchos años Pero ahora Es el director Del Within Center Y él Cuando yo le dije Que quería hacerlo Me dijo Javier Te quiero mucho Son muchísimos años Estás loco El fútbol sala Aquí Manuel Tengo una intuición Esto es como en Guatemala Esta va a ser Mi tercera estrella Tengo una intuición Que lo vamos a reventar Vamos a trabajar La seguridad Del éxito Y quiero que veas Imágenes De Estás en nuestra casa En el Benito Villamarín A esta hora De lo que es El Betifusal Que es una marca importante Y se ha metido En la élite Entre los mejores equipos Del país Va a jugar seguramente El play-off por la liga Y fíjate Que importante Es para el fútbol sala Y para el Betis Esta competición Bueno, yo se lo digo A todo el que me quiere escuchar Es un privilegio Tener una marca Como el Betis En el fútbol Lo deben Aprovechar Y honrar Que es muy importante Con jugadores Con jugadores como Borja Que lo he tenido En la selección Zidrao Que da un mil años Bueno, prácticamente Tengo una relación Con Y yo se lo digo Cuidado Que es que la marca Te da Lo que no has tenido En tu vida Pero tú tienes que honrarla Minuto a minuto No va a decir No, solo en el partido No, hombre No, solo en el partido Las 24 horas Tú eres Betis Cuando sales a por un helado Cuando vas al supermercado Cuando sales con tu mujer A cenar O cuando estás Calentando Es muy importante Y porque es un privilegio Tener una marca Como el Betis Fíjate Erick Pérez Lo hemos visto Con la camiseta De la selección española Hablaba de Juanito Bueno, Erick Fíjate Erick A mí es que me cae de maravilla Este chico Es un bendito Yo le conozco Tuvo problemas Con un equipo Con puertollano Creo que fue En segunda división Y no le pagó Y al final La liga como tal Tenía un fondo social Y le pagó Y contacté Con sus padres Súper educados Claro, al final Cuando Si ves a los padres Ya conoces a viejo Y es un chico maravilloso Y me alegro Porque además Va a llegar a ser Uno de los grandes Ya te lo digo yo Y mira a Juanito Un personaje Que me lo permite Pero es un tío grande Juanito es alguien Muy importante Es muy torero Es muy torero Pero es muy buena persona Y es un trabajador Estajanovista A veces ¿Sabes qué ocurre? Que los técnicos Cuando estamos Cuando ponemos Tanta pasión En nuestro trabajo Tenemos un pequeño defecto Que los árboles Nos impiden ver el bosque Y a veces Dedicamos Nos desgastamos Mucha energía En detalles Que son insignificantes Pero los ves Cuando estás fuera Pero cuando vivís Por y para el trabajo O te obsesionas Con que la taza Está puesta Un centímetro O sea Con cosas Pero eso Es fruto De que pone Toda la energía En su trabajo Estamos acabando Ya con Javier Lozano Que insisto Es un invitado De Leujo En todo al verde Presidente de la Liga Nacional De Fútbol Sala Que esta mañana Aquí en este mismo estadio Se ha firmado un convenio Con la fundación De Real Betis Balompié Y esa plataforma Forever Green Que Dentro de esa acción global De sostenibilidad Se va a invitar En las canchas De Fútbol Sala A los aficionados Ya en un futuro A reciclar envases ¿No? A la sostenibilidad Al fin y al cabo Bueno yo creo que Un poco Lo que hablamos Fuera de estudio El Betis Vosotros Yo que os conocí Bueno yo he venido aquí Con el Real Madrid A unos vestuarios Que ni en segunda B Ni en segunda regional Cuando yo jugaba Eran bastante mejores Que aquí El club ha dado Un salto Pero un salto interno En cuanto a Procedimientos Digitalización Estructura Y de puertas Para afuera Es decir El Betis Se ha convertido En una palanca social Impulsora De muchas iniciativas De concienciación Que ya lo estamos viendo Con los fondos europeos Que nos van a dar Que ponen el foco En una de las patas Más importantes Es Mejorar La tierra Es decir El medio ambiente La sostenibilidad En varias ramas Y esto me parece Que es una medida Una iniciativa pionera Y como siempre El Betis Tiene que ir delante De cualquier acción social Y nosotros detrás Por supuesto Me alegra mucho La firma De esa colaboración Entre Forever Green La plataforma Y la Liga Nacional De Fútbol Sala Tú estuviste con Joaquín Sánchez Nuestro capitán Del primer equipo En el Mundial de Corea Buen tipo Era un chico Madre mía Un alboroto No he visto Cosa más salada Era muy jovencito Era en 2002 Y yo estuve con Camacho Con José Antonio Camacho A la lista Estaba dentro del grupo Pero pasaba muchísimo tiempo Con los jugadores Tenía cercanía Me gané su confianza Porque estos Estos te ponen Trampas Estos no se fijan Son jóvenes Pero son muy listos Y te ponen trampas Para ganarte A ver si eres un chivato Del entrenador Y me gané su confianza Porque yo se lo dije A José Antonio A Camacho Le dije Oye José Me estoy reuniendo En la sala de los vicios Con los jugadores Si quieres no voy Pero yo no te puedo contar Porque rompo los códigos Y él Ah que es un grande Camacho Y me dijo Loci Que me llaman Loci Tranquilo Que yo sé todo lo que pasa Tú sigue haciendo Lo que estás muy bien Va fantástico Y yo pude disfrutar Tuve el privilegio De estar En el meoso De los jugadores Por la noche Allí Donde se hacía todo lo prohibido Donde se escuchaba Todo donde hacíamos Bueno y ese Joaquín Que era un Ya se sabía Que iba a ser Bueno por supuesto Un talent Un jugador talentoso Sí Ahí lo tenemos jugando todavía Pero una persona Si es bueno Como jugador Como persona Te cae bien Joaquín a ti ¿No? Bah Es espectacular Es espectacular Pues mira porque Joaquín ha querido tener un detalle Con Javier Lozano Y lo hemos pillado esta mañana Y ha tenido este detalle para ti Mira Camiseta de Joaquín Ya viento Atento Qué grande Escúchalo Bueno Javier Pisa mía Aquí te mando la camiseta a firmar Espero que te guste Y nada Te mando un fuerte abrazo Y aquí la tienes La camiseta de Joaquín Muy grande Toma La regalo Ahí la tienes Sí señor La camiseta firmada por Joaquín Para Javier Lozano Picha mía Te ha dicho Que te diga picha mía Es algo importante Te digo una cosa Si ya me tenía ganado Desde 2002 Ahora ya Me lo voy a poner cada vez que veo Porque yo me gusta ver Todos vuestros partidos Siempre de fútbol De femenino De sala Bueno pues porque al final Mira vosotros tenéis una organización Muy profesional Que como digo Está creciendo internamente Pero también Externamente Pero se lo digo a Federico El director general Tenéis la ventaja De que es una estructura Que tiene Conserva el alma Sois personas cercanas Muy humanas Eso es un potosí hoy día En una estructura de este nivel Que puedas conservar Ese alma El tratar a las personas No como el simple trabajador Como uno No, no Tienes alma Entonces la escuchas Tienes empatía La ayudas Eso es un Eso a todos los trabajadores Y por eso os digo Que sois unos auténticos privilegiados Y aprovecharlo Porque esto es un Es un oasis En un mundo difícil Como es el mundo empresarial Llevada en el corazón Siempre Por supuesto Lo voy a poner Cada vez que os vea Lo voy a poner Y gracias a Birozano Por haber estado esta noche Con nosotros en Todalverde Ha sido un placer Gracias a vosotros Aprender de ti Gracias Un placer para vosotros Gracias al presidente De la Liga Nacional de Fútbol Salta que está con nosotros Esta noche